Buenos días, me excuso por esta voz armoniosa que tengo el día de hoy, mi nombre es Ana Cristina León, soy la coordinadora del pregrado en pedagogía, los voy a acompañar durante por lo menos este año en este proceso de formación y por supuesto en todas las labores administrativas que implica estar vinculado a la universidad, les doy la bienvenida, nos alegra mucho tenerlos en este espacio, quisimos invitarlos, si bien formalmente no han iniciado las clases por motivos que quizás ustedes ya conozcan y que quizás cuando estén ya más vinculados en la universidad van a estar mucho más cercanos, esperamos, cercanos y distantes a ciertos procesos que se dan, pero digamos estas son como las condiciones que tenemos en este momento, que hicieron que este semestre pues iniciara en un periodo irregular, que es en marzo, pero quisimos hacer este primer encuentro con ustedes para que conocieran un poco más del programa, no fuesen a desertar antes de iniciar, tuviesen algunas claridades frente al proceso y realizar un primer ejercicio de registro de las asignaturas, que este semestre pues significa unos espacios académicos vinculados al plan de estudios y también un balance de las electivas que también les remitimos previamente para que ustedes pudiesen observar como la oferta que en materia de electivas se ofrece la universidad desde todos sus programas y facultades. La idea hoy es presentarles y hacer algunas claridades que han expresado ustedes en algunos momentos a propósito del pregrado en pedagogía, de los espacios y de las dinámicas, incluso alguna suerte de confusiones que hay, infortunadas entre un programa cuyo registro fue inactivado, lo que es la licenciatura en psicología y pedagogía y lo que sería el pregrado en pedagogía, que es el pregrado al que ustedes se inscribieron, del cual pues ya son estudiantes matriculados y que pues iniciará su primera corte en marzo de este 2019. Además de la presentación de la propuesta general de formación del pregrado, pues nos acompañan algunos de los profesores que hacen parte del equipo docente, que los acompañarán en algunos de los seminarios, que lideran algunos de los procesos del programa, algunos de los componentes y áreas del mismo y que pues nos interesa que también ustedes conozcan quiénes eran sus profesores. En esa perspectiva entonces le voy a dar la palabra al profesor Carlos Noguera, quien nos va a hacer como una presentación y nos va a contar de qué forma surge esta propuesta del pregrado en pedagogía, que es el segundo pregrado con esa naturaleza que tiene el país después de la apertura del pregrado en pedagogía en la Universidad de Antioquia y que se diferencia de otros programas que existen en la universidad que titulan como licenciados en un área o disciplina específica y creo que eso vale la pena que tengamos esas claridades y esas distinciones desde el comienzo. Buenos días, en primer lugar bienvenidos a la Universidad Pedagógica Nacional y en segundo lugar felicitaciones por haber escogido esta carrera. Ustedes van a ser los primeros estudiantes de una carrera nueva en la Universidad Pedagógica, una carrera diferente a las otras, completamente diferente, porque a lo largo de los 60 y algo años de la Universidad Pedagógica el título fundamental de la universidad había sido el de licenciado, ustedes serán los primeros que no van a tener ese título y eso pues desde luego implica digamos una, por una parte digamos una celebración, se trata de algo nuevo que aparece en la universidad. Estamos muy contentos nosotros de poder inaugurar este programa, ha sido para nosotros un esfuerzo grande de varios años, de muchas discusiones, de muchos debates aquí en la universidad y por fin hoy tenemos aquí al frente y eso verdad que es muy emocionante ver estas caras porque sabemos que van a ser los primeros entonces que van a inaugurar esta nueva propuesta en la que hemos puesto mucho de nuestro saber pero también de nuestro entusiasmo profesional, muchas de nuestras apuestas están colocadas aquí, obviamente son para ustedes y esperamos desde luego pues que cumplan sus expectativas y sobre todo que las superen, entonces esa es una primera cuestión que creo que definitivamente hay que celebrar, bueno sobre eso se trata como les decía entonces de una carrera de pedagogía, aparentemente hay una especie de confusión en el país porque esto no es un asunto internacional, en otros países hay otras dinámicas pero aquí en Colombia el licenciado se ha asociado mucho con el pedagogo y bueno ustedes habrán escuchado también últimamente en los medios de comunicación muchas referencias a la pedagogía, creo que a propósito del proceso de paz escuchamos bastantes cosas y a propósito de las elecciones también, hay que hacer pedagogía, como si fuera tan fácil hacer pedagogía en la televisión y a propósito de unas campañas electorales, pero esa idea de que hay que hacer pedagogía, de que el partido nuevo de la FARC antes de ser partido iba a hacer pedagogía para explicar en qué consistía su propuesta, entonces las FARC van a hacer pedagogía, los senadores hacen pedagogía, los locutores y los periodistas hacen pedagogía, entonces desde luego pues eso nos muestra por un lado que estos asuntos relacionados con la pedagogía están hoy en el centro de las cuestiones sociales, y justamente por eso es que decidimos iniciar una carrera de pedagogía, porque no es gratuito entonces todo este conjunto de referencias, la pedagogía desde luego es algo que se requiere hoy más que nunca y desafortunadamente tenemos una paradoja, es paradójico esta situación, en la medida en que la pedagogía se hace importante, pasa a ser un asunto clave central en las sociedades contemporáneas, en el mundo contemporáneo, como lo hemos visto, paradójicamente digo porque a medida que se hace importante reconocida, por otro lado su campo de saber se da también un poco debilitado, al punto de que es posible que muchos hablen de pedagogía, de que muchos se autoricen a hablar de pedagogía y a decir cosas sobre la educación, esa digamos es la paradoja, pero bueno, ustedes van a ser unos profesionales en este campo, ustedes van a poder hablar de la educación, ustedes van a poder hablar de la formación, ustedes van a poder hablar de los procesos de enseñanza, ustedes van a poder hablar de los asuntos relacionados con la orientación educativa, con las cuestiones de aprendizaje relacionadas con los procesos de enseñanza, con la formación de maestros, etcétera, ustedes van a poder hablar con conocimiento, desde un campo de saber y esa va a ser fundamentalmente la diferencia, es decir, para diferenciarse de la manera como los demás hablan de la pedagogía, ustedes van a ser, digamos así, de los primeros profesionales que van a tener un discurso y van a reconocer un campo de saber en su complejidad para pensar estos problemas y desde luego para actuar sobre estos problemas de la educación hoy. Entonces, como ven, inaugurar siempre es algo por un lado alegre y por otro lado también difícil, vamos a tener, de hecho ya tenemos la mirada de otros, este programa pues desde luego no va a pasar desapercibido, ustedes lo van a notar, la manera como los otros colegas de pronto hablen con ustedes, porque también pareciera y es obvio por la tradición que tenemos aquí en la universidad, pareciera que todos saben de pedagogía, como son maestros, ustedes los maestros saben de pedagogía y sí y no, ¿cierto? Y ahí viene la primera cuestión y el objetivo básicamente de esta breve introducción, sobre esto vamos a tener que seguir trabajando, vamos a estudiar más a fondo, pero brevemente lo que habría que decir, como algunos tal vez ya escucharon en el clip que pasó hace un rato, básicamente la diferencia fundamental es que el maestro desde luego tiene que ver con la pedagogía, pero el maestro no sería el profesional de esa disciplina que podríamos llamar la pedagogía, el maestro tiene que ver básicamente con un asunto profesional muy importante, súper importante en la sociedad, en toda sociedad, que es la cuestión de la enseñanza de los saberes, toda sociedad requiere que los saberes sean enseñados y que esa enseñanza de los saberes tenga unas dimensiones no sólo cognitivas sino también afectivas, valorativas, emocionales, etcétera, y esas cuestiones que acontecen fundamentalmente en una institución que se llama la escuela corresponden básicamente a un profesional que es el maestro o como aquí lo llamamos el licenciado. Pero hay otras cuestiones que no se dan en los escenarios escolares y que cada vez más están presentes en otros ámbitos no escolares, en otras instituciones, en otros espacios de la sociedad, pero que tienen que ver con procesos educativos y justamente debe haber una persona que se encargue profesionalmente, es decir, cuando lo digo profesionalmente quiero decir desde una disciplina, desde el estudio de una disciplina de unos saberes previos, que se encargue desde ahí conociendo esos saberes previos, esa tradición, digamos esas diferentes teorías, conceptos, que se encargue de actuar y de resolver otros problemas o enfrentar otros problemas educativos que están más allá de la escuela y ese es justamente el pedagogo. Tenemos ya de hecho muchas demandas sobre pedagogos, cada vez más tenemos que empresas, los hospitales, las IPS, las mismas universidades, algunas empresas en oficinas de recursos humanos que solicitan pedagogos porque requieren organizar procesos formativos, educativos al interior de las instituciones y como no hay personas en este país formadas en ese campo, pues entonces muchos psicólogos van a parar y van a cumplir esas funciones, algunos egresados de las licenciaturas cumplen esa función, en fin. Pero ahora por fortuna tenemos entonces esta carrera y ustedes van a estar mucho más preparados porque su campo va a ser específicamente ese. Como decía la profesora Cristina, la Universidad de Antioquia se nos adelantó unos años, suele suceder, los colegas antioqueños están a la vanguardia de muchas cosas, hay que reconocerlo, el emprendimiento paisa, evidentemente hay que reconocer que ellos hicieron la primera puesta, tienen una carrera que está próxima ya a graduar la primera promoción, creo que están en sexto semestre, obviamente con ellos mantenemos unas relaciones, nosotros estamos haciendo una semana de la pedagogía, esperamos a partir de este año comenzar a hacer esa semana de la pedagogía conjuntamente con ellos, tenemos colegas ahí con los que permanentemente estamos en contacto, algunos de ellos van a venir acá, nosotros vamos para allá, en fin. Pues como son nuestros pares, nuestra carrera pare en el país, entonces obviamente necesitamos asociarnos con ellos y ya tendrán ustedes la oportunidad de conocerlos. Entonces era eso básicamente lo que quería comentarles, darles insisto esta bienvenida y esta felicitación por haber escogido esta carrera que será la carrera que va a transformar en dos la historia de la universidad pedagógica, porque a partir de aquí ya se creó la primera carrera que no es licenciatura en esta universidad y eso ya es un acontecimiento histórico y ustedes hacen parte de esa historia, entonces no es cualquier cosa, bienvenidos. Bueno, gracias al profesor Carlos por esa apasionada presentación, introducción al programa, que como él señalaba, no es menor porque estamos comenzando y eso nos tiene muy muy contentos y por supuesto muy ocupados del reto que implica iniciar. Y en esa perspectiva nos parece central y por algunas inquietudes que ustedes han expresado cuando hemos tenido algunos momentos de interlocución con ustedes, creo que es muy importante que ustedes conozcan cuál es la estructura, la propuesta formativa del programa, cuáles son los campos de acción, cuáles son los objetivos de formación, cuáles son esos espacios académicos que cursarán en el transcurso de estos ocho semestres que constituyen el programa y que también son una novedad, digamos, que la duración del programa sea de ocho semestres y no de diez, como usualmente algunos programas, digamos, es la duración y en la universidad pues esa es, digamos, la condición, entonces en ese sentido también es novedoso la propuesta. Bueno, en la universidad tiene cinco facultades, entre ellas la facultad de educación, de la cual forman parte dos departamentos, el departamento de posgrados y el departamento que se denomina de psicopedagogía, al cual pertenecen varios programas, la licenciatura en infantil, especial, comunitaria, educación básica, todas ellas licenciaturas y el pregrado en pedagogía, a este departamento es al que se encuentra adscrito este programa. El título que otorga es el de pedagogo, tiene una duración de ocho semestres y eso implica 128 créditos académicos. ¿Cuál es el perfil profesional del pedagogo? Bueno, tiene que ver con reconocer y analizar diversas problemáticas educativas, tanto a nivel escolar como extraescolar, eso es muy importante, pensamos la escuela pero no sólo pensamos la escuela, y pensamos la escuela desde un lugar distinto al que lo hace el maestro, que está directamente involucrado en la enseñanza, pero en la escuela hay otras labores que también se desarrollan y que puede desarrollar un pedagogo. Por supuesto podrá analizar la realidad educativa, lo que implica analizar el sistema educativo, las políticas del sistema educativo, podrá fundamentar, diseñar, realizar propuestas formativas en otros ámbitos, la apuesta del programa es reconocer esos otros ámbitos donde la educación se desarrolla y donde se requiere un profesional que piense la educación. Ese tipo de ámbitos o agencias distintas podrían ser entidades del Estado, ciertas secretarías de educación, gobernaciones, centros educativos, incluso institutos vinculados al mismo sistema estatal, fundaciones, instituciones universitarias, escuelas normales, donde la educación justamente sea entonces un eje de desarrollo, por supuesto implica también agenciar una formación pedagógica, didáctica, curricular, evaluativa, con esos conceptos ustedes ya se irán familiarizando a medida que vaya avanzando su formación profesional, y aportar en el desarrollo de investigaciones en educación y pedagogía en distintos niveles y modalidades de la práctica educativa, estas son como algunas apuestas de ese perfil profesional. ¿Cómo se concretan esas apuestas formativas en unos escenarios profesionales concretos? Por lo menos hemos identificado estos cuatro escenarios, un primer escenario que son instituciones de educación básica y media de carácter público o privado, ¿qué tipo de labores profesionales podría desarrollar allí un pedagogo? ser un profesor líder de apoyo, un orientador educativo, un coordinador académico, un coordinador de convivencia, un director o profesional de apoyo para la gestión directiva, labores que están por supuesto reglamentadas, y que fíjense que son labores que no sólo implican la enseñanza en una institución de educación básica y media. Por otro lado están las universidades y las instituciones de educación superior y escuelas normales, superiores, donde podrían desarrollar docencia universitaria en las áreas de pedagogía, investigadores en áreas de educación, por supuesto en educación y pedagogía, asesores pedagógicos o coordinadores y profesionales de apoyo. O en escenarios de bienestar estudiantil, donde también se requiere un profesional que conozca procesos educativos. Un tercer escenario tiene que ver con entidades de carácter público y otras agencias gubernamentales. Aquí las labores profesionales pues tienen que ver con asesoría pedagógica, con la investigación en la educación y pedagogía, con el diseño y desarrollo de programas educativos, con la gestión directiva, académica y pedagógica de estas entidades, organizaciones, así como diseño y evaluación de materiales educativos. Por último, un cuarto grupo de escenarios donde podrían ustedes profesionalmente desempeñarse, tiene que ver con fundaciones, centros, instituciones no gubernamentales, entidades gubernamentales, donde podrían ser investigadores, coordinadores, gestores de programas de educación o asesores de proyectos pedagógicos y educativos. ¿Cómo esperamos que ustedes puedan lograr ese perfil profesional y desarrollarse profesionalmente en estos campos? a través de la siguiente propuesta formativa. El programa está diseñado a partir de cuatro componentes de formación que también tienen una relación directa con la formación general, específica o común del pedagogo. Tenemos un componente de pedagogía, un componente de ciencias de la educación, un componente de contexto educativo, un cuarto componente de investigación, el quinto de práctica y el quinto de estudios básicos y complementarios. Esto quiere decir que ustedes durante su formación van a cursar espacios académicos que van a estar vinculados a uno de estos componentes educativos, algunos están instalados en un momento específico de la formación, pero otros desde el primer semestre se cursarán, varios espacios articulados a varios de esos componentes. Entonces tenemos unas áreas de formación, unos componentes de formación y unos espacios académicos vinculados a esos componentes de formación. Por supuesto el área disciplinar en nuestro caso es la pedagogía y acá nos vamos a encontrar con espacios académicos en los cuales la fundamentación teórica, la fundamentación filosófica, conceptual, histórica, a propósito de la pedagogía van a tener lugar. Son espacios académicos como el de Historia de la Educación 1 y 2, Filosofía de la Educación y la Pedagogía 1 y 2, Tradiciones Pedagógicas, Enfoques y Modelos Pedagógicos, Teorías e Enfoques del Currículo y la Didáctica y un espacio que es abierto, que hemos denominado Seminario de Autor y decimos que es un espacio abierto porque semestralmente la oferta en ese seminario va a variar y como su nombre lo indica, pues se trata de estudiar un autor vinculado bien sea a la pedagogía o bien sea a alguna de las disciplinas de estudio pues que constituyen la propuesta formativa del programa. Un segundo componente de formación pues es el componente de Ciencias de la Educación que en nuestro caso también actúa como área disciplinar. Acá se trata entonces de estudiar las relaciones entre esas otras disciplinas y la pedagogía y la educación. Bien, en este caso tenemos básicamente dos espacios de psicología educativa, un espacio de sociología de la educación, un espacio de antropología de la educación y un espacio de economía de la educación. Entonces, digamos, hay una fuerza disciplinar en estos dos componentes que esperamos conversen con el tercer componente que es un área interdisciplinar donde vamos a ver ya preguntas, problematizaciones y relaciones específicas entre estas dos áreas disciplinares. Este componente lo denominamos contexto educativo y a este componente pertenecen espacios académicos como estos, diseño y gestión de proyectos educativos, evaluación educativa, diseño curricular, política pública en educación, orientación educativa y una oferta que hace parte de lo que en el programa se llama la flexibilización curricular que son cursos abiertos. Cursos abiertos que tienen un apellido, digámoslo así, es decir, el primer curso abierto se trata sobre cultura escolar, el segundo sobre educación y ciudad y el tercero sobre nuevos escenarios educativos. La oferta de esos espacios también es abierta, por eso varía también la oferta formativa de esos espacios. Está la formación específica, en el componente de formación en investigación, donde nos interesa que tengan ustedes una aproximación en el campo de la investigación en educación y pedagogía, que tengan herramientas para pensar la investigación en términos cuantitativos, no sólo cualitativos, y donde tendremos tres seminarios de profundización en investigación, dos espacios de trabajo de grado y un espacio en diseño de un anteproyecto de grado. La práctica profesional, que es también una formación profesional específica, tenemos cuatro espacios de práctica profesional y seminarios de práctica, que ya más adelante les contaremos cuál es la propuesta de trabajo en la práctica profesional, por supuesto ello ocurre a mediados de la formación, porque obviamente requerimos algunas herramientas y lecturas previas para poder tener una práctica profesional. Y por último, quizás estas algunas de las preguntas que ustedes han hecho, tenemos un último componente de formación que se llama estudios básicos y complementarios, que es lo que denominamos como vinculado al área de formación de profesional general. Esos son espacios académicos que responden a las exigencias formativas generales de un profesional, tienen que ver con competencias comunicativas, tecnológicas, ciudadanas, aquí qué espacios académicos están vinculados, dos seminarios de inglés, no obstante esperamos que, digamos en la propuesta está implicada que en distintos escenarios académicos circularán distintos idiomas, porque sabemos que la formación en un idioma extranjero no sólo se circunscribe a dos seminarios que puedan ustedes tener y por supuesto a la oferta de formación en lenguas extranjeras que también ofrece la universidad, tenemos los espacios de núcleo común, la universidad en su recién construido estatuto académico define el núcleo común como un espacio donde ustedes pueden tener, aproximarse a la propuesta formativa en general de la universidad, es decir que ustedes van a, por ejemplo este semestre, cursar un espacio académico ofertado por artes escénicas y que el próximo semestre podrían tener un espacio ofertado por el programa de matemáticas o el programa de humanidades, la formación, digamos una formación común general de un profesional, un espacio de física o química, digamos una formación básica, común, que haría parte de estos espacios de núcleo común y por otro lado están las selectivas, las selectivas como su nombre lo indica, son la opción que ustedes tomen, digamos de la oferta formativa que tiene la universidad, como ustedes se dieron cuenta, en el balance que les remitimos previamente hay una oferta de lectivas en educación física, en artes, en música, en idiomas, en aproximación a la cultura francesa, alemana, aprender lengua de señas, química, todos los programas, todos los programas ofertan electivas y hay un buen número de créditos destinados en su plan de estudios a las selectivas, así que ustedes pueden optar obviamente con la claridad que si eligen uno de natación, pues lo van a cursar acá, pero quizás si eligen otro espacio académico de educación física lo pueden cursar en Balmaría, la 170, o que si optan quizás por uno de música lo tengan que optar en la sede del Nogal, perdón Nogal, o en el Parque Nacional que es donde van a tomar el seminario de artes con el que van a comenzar este semestre. Entonces eso es importante también que lo tengan claro y esto lo señalo porque si usted tiene una clase el martes de 7 a 10, pues no puede registrar una electiva en Balmaría a las 11 o a las 10, por horario teóricamente puede, pero por distancia y desplazamiento no lo va a lograr. Entonces para que tomen en consideración estos elementos para la elección de las electivas. Esta es entonces pues la propuesta formativa general del programa, como ustedes pueden ver hay una propuesta formativa centrada en disciplinas, pero también en unas problemáticas o preguntas específicas que derivan también de esa lectura y de ese trabajo profesional que ustedes podrían realizar, por supuesto una formación investigativa que ustedes vieron que está presente como en el perfil profesional, pero también una formación en práctica, en una práctica profesional en distintos escenarios que bueno, luego les contaremos de qué se trata. Es importante también contarles que los seminarios tienen distintas modalidades de trabajo, hay cursos abiertos, hay talleres, es decir, donde se van a diseñar asuntos muy concretos, tenemos espacios de tutorías como las de investigación o las de práctica, bueno, fundamentalmente investigación, seminarios, trabajo por proyectos, estas modalidades también implican un número de créditos destinado a cada espacio académico, hay créditos que tienen, perdón, hay espacios académicos que tienen varios niveles, hay espacios académicos que tienen un solo nivel, el creditaje también implica la intensidad horaria, y eso también depende de la modalidad del espacio académico, entonces hay seminarios que son teóricos, o sea, su naturaleza es teórica, hay seminarios teórico prácticos, hay cursos abiertos, hay seminarios, hay talleres, para que comprendamos también en la estructura de la propuesta formativa por qué hay seminarios que tienen una naturaleza distinta, ¿cierto? La práctica profesional tiene una naturaleza, el seminario de investigación tiene otra, y un seminario de historia de la educación, uno pues también tiene una naturaleza distinta, ¿vale? Bueno, ahora vamos a presentarles algunos de los miembros del equipo docente del programa, para que conozcan ya algunos de los coordinadores de procesos y docentes que hacen parte del equipo de trabajo y que pues por supuesto se encontrarán en algún momento de su formación. Bueno, buenos días, bienvenidos, me alegra ver algunas caras con las que nos conocimos el día de la entrevista, y me alegra mucho que estén acá. Mi nombre es Carolina Rodríguez, yo hago parte del comité curricular del programa de pedagogía y bueno, actualmente soy profesora del programa de licenciatura en psicología y pedagogía, trabajando un poco el tema de la investigación en las prácticas de lectura, escritura, literatura, siempre centrados en el campo de la educación y la pedagogía. Entonces, nada, bienvenidos, espero que que inicien y terminen con el mismo entusiasmo con el que están hoy acá y que en algún momento nos trucemos en algún espacio académico. Buen día, mi nombre es Dora Marín, yo soy, hago también parte del comité de carrera, en este momento estoy a cargo de perfilar el componente de práctica profesional, ese es el trabajo que estoy desarrollando para el programa, actualmente también trabajo con el programa de psicología y pedagogía, coordinando el eje de pedagogía y formación de maestros y con el grupo de… ya no sé en qué semestre es que están, creo que es en octavo, no, noveno, este noveno semestre, es un grupo que viene conmigo desde hace dos semestres y terminarían su trabajo de grado el próximo semestre, entonces, espero poderlos encontrar en el transcurso de su carrera, durante el primer semestre no los voy a acompañar directamente, pero voy a estar trabajando con el comité de carrera. Buenos días, mi nombre es Jamie Cárdenas, soy profesora de la licenciatura en psicología y pedagogía en el eje de educación, cultura y sociedad, trabajo, digamos, que en varios programas en la facultad, también en algunas maestrías, estoy acompañando también el comité de acreditación institucional, creo que eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, nuestra universidad tiene acreditación institucional por cuatro años, en el país son realmente pocas las universidades acreditadas en comparación con el número total de las que existen, somos 50 universidades acreditadas y este año comenzamos el proceso para hacer nuevamente, para tener nuevamente esa certificación, entonces, creo que van a estar también invitados, convocados a estas reuniones para que conozcan el proceso, para que conozcan la calidad de la universidad en la cual ustedes están inscritos, bienvenidos a una universidad pública, estatal, laica y de altos niveles de calidad. Buenos días, Carlos me había dicho que preparara un poema etrusco para ustedes, voy a recordarles este día de hoy a ustedes cuando nos encontremos, tienen que sentirse increíblemente especiales, lo nuevo necesita amigos, lo nuevo necesita mucho trabajo, lo nuevo también suscita perplejidad y en este lugar suscita problemas, necesitamos lo mejor de ustedes, su talento, su inteligencia, que vengan a sentirse en la universidad, haciendo lo que se hace en la universidad, aquí vienes a estudiar, a una formación que van a sentir que es muy especial y muy fuerte, yo los voy a acompañar, me imagino que en varios espacios o quisiera acompañarlos en varios espacios, inicialmente en un trabajo de filosofía, de la educación y la pedagogía, la mayoría de países de América Latina tienen un autor al que le rinden como homenaje cuando hablan de premio nacional de poesía, en Colombia el premio nacional de poesía es un poeta del sur del país, de la unión Nariño, solo escribió 28 poemas en su vida, un solo librito morada al sur, era abogado y sin embargo es el premio nacional de poesía, Aurelio Arturo se llama, Aurelio Arturo tiene un poema que uno podría llamarlo poema pedagógico porque tiene que ver con el instrumento que ustedes van a utilizar para hacer su trabajo que es la palabra, que es el lenguaje, entonces el poema de Aurelio dice más o menos así, más o menos así dice, nos rodea la palabra, la oímos, la tocamos, su aroma nos circunda, palabra que rozamos y que decimos con la mano, fina o tosca, la que forjamos con el fuego de la sangre o con la suavidad de nuestras amadas, palabra unipresente con nosotros desde el alma o aún antes, en el agua oscura del sueño o en la edad de la que apenas salgamos retazos de recuerdos, de espantos, de divinas ternuras, moneda de sol o moneda de plata o moneda falsa cuando mentimos, en ella nos miramos para saber quiénes somos, refleja nuestro yo profundo espejo y cuando es alegría o tristeza y el verde follaje y la tierra que canta, entonces ese vuelo de palabras es la poesía, puede ser la poesía o la pedagogía, bienvenidos. Bueno, como ya lo había mencionado, mi nombre, digo, lo había mencionado a ellas, mi nombre es Carlos Noguera, yo nací una mañana soleada de viernes, pero por qué se ríe, es verdad, pregúntale a mi mamá, yo le doy el teléfono a mi mamá y le pregunta o por lo menos eso fue lo que ella me dijo, yo le creí que era así un viernes soleado y todo, bueno, hace muchos años que no les voy a decir cuántos, pero, bueno, estudié aquí en esta universidad, hace también ya varias décadas y digo yo, por fortuna que pude estudiar en esta universidad y ahora pues desde, por lo menos desde el 2002 soy profesor de planta, de lo cual pues me siento muy grato, muy honrado y voy a trabajar con ustedes por lo menos para iniciar los espacios de historia de la educación, o el espacio de historia de la educación, van a empezar conmigo. ¿Qué utilidad tiene la historia de la educación para la formación de ustedes o en general? Pues la verdad no tiene ninguna utilidad y yo creo que por eso es que me interesa trabajar con ustedes esa asignatura porque no va a ser útil para nada, pero bueno, ya lo vamos a ver y lo miraremos. ¿Qué más les digo yo? Ellos fueron muy sucintos, la idea era que fueron un poco más, plantearon un poco la hoja de vida, que conocieran un poco más de los… pero bueno, ¿qué más les digo? No, mi tema obviamente pues por la materia que escogí es la historia y la filosofía de la educación, me he dedicado a estudiar profundamente eso desde hace varios años, por ahí van a encontrar ustedes algunos escritos sobre ese tema, es lo que me apasiona y espero que logre contagiarlos un poco de esa pasión por esos temas inútiles como la filosofía y la historia de la educación. Bueno, le voy a dar nuevamente la palabra a nuestro poeta porque no se presentó. Por pensar en Aurelio Arturo no dije mi nombre, bueno, John Henry Orozco, yo estudié Derecho hace mucho tiempo y lo abandoné, después estudié una licenciatura en Filosofía y Letras, después hice una maestría en Educación, trabajo aquí haciendo investigación con un profesor de la universidad que ya está, que se jubila hace muchos años, como 12, como 12 años llevo trabajando ahí, pero Carlos también trabajó con el profesor Alberto Martínez. lo que les dije hace un rato es en serio, yo soy de la universidad pública, todo lo he hecho en la universidad pública, adoro y amo la universidad pública, sé que es gente especial la que entra a la universidad pública, sé que es gente que se va a esforzar, pero aquí hay un reto mayúsculo, es que ser pedagogo va a implicar en estudiar, leer, escribir, pensar, jugar, entonces tienen que sentirse muy especiales, por eso la bienvenida, en lo que llevo de profesor que son cinco años aquí, no se estira mucho bienvenidas así, hay como un entusiasmo profesoral que necesitamos que sea un entusiasmo con ustedes, lo van a sufrir un poco porque la formación tiene también algo de dolor, Nietzsche dice que quien no sea capaz de meterse o quien no sea capaz de generar horror, que no se meta en asuntos pedagógicos, entonces hay una cosa ahí que implica desgarramiento, que implica formación, entonces nos vamos a encontrar. Bueno, nuevamente le recuerdo mi nombre es Ana Cristina León, soy egresada del programa y bueno, también creo que un asunto clave contarles es que hago parte de un grupo de investigación del cual algunos de los colegas que se han presentado hacen parte también, pero el programa está soportado en su propuesta formativa en la trayectoria de varios grupos de investigación de la universidad cuyos temas pues son diversos por supuesto vinculados al campo de la educación y de la pedagogía desde la historia, desde la literatura, desde la cultura política, son muchas las aristas allí, en este caso pues yo hago parte de un grupo que se ha ocupado de estudiar la historia de la educación y la pedagogía creo en el sentido más general, sigue siendo una preocupación del grupo y de los trabajos que se han en ese marco inscrito, les decía este semestre pues los acompañar espero en algunos de los seminarios del componente de pedagogía y bueno, no sé en el camino en qué otro momento nos encontremos sí por ahora desde la coordinación del programa que por ahora estará funcionando en el edificio C y esperamos que en breve tengamos ya un lugar donde funcionar formalmente. Este encuentro que queríamos hacer hoy es una bienvenida para que ustedes por supuesto se mantengan interesados, no hay la bienvenida formal que nos va a ofrecer la universidad, les va a ofrecer la universidad una bienvenida de estudiantes donde les van a contar todos los servicios que oferta la universidad, las sedes, cómo funciona el bienestar, cómo pueden acceder al restaurante universitario, todos esos servicios que oferta la universidad en su sentido más general los van a tener ustedes en otro momento y vamos a tener nosotros también algo que hemos denominado una suerte de cátedra inaugural con un invitado internacional que nos va a hablar sobre estos asuntos que nos interesan, sobre la pedagogía y es así como vamos a iniciar el semestre y no sólo el semestre sino por supuesto su formación profesoral. Como ustedes ven desde la propuesta formativa, desde el equipo docente hay acá una idea y es estudiar, estudiar un asunto que para nosotros es central y es la pedagogía y estudiar implica tiempo, esfuerzo, dedicación, no es fácil a veces nos han vendido la idea de que estudiar es un asunto sencillo, estudiar duele, duele en términos de a veces esos imaginarios y esas ideas que teníamos sobre algunas cosas se derrumban cuando nos aproximamos a otras teorías y a eso los estamos invitando a que estudien a que estudien con nosotros un campo que es un campo que consideramos central profesional y disciplinariamente tanto teóricamente como profesionalmente también estamos pensando en una oferta cultural que el programa agenciará y que ya les contaremos de qué se trata que está más vinculada a un asunto que no está explícito en el no está en el programa que tiene que ver con una relación con la literatura que también nos interesa pensar ¿cierto? porque ustedes van a entrar digamos van a aproximar a la cultura académica y eso pasa por la lectura y la escritura y ese es el primer encuentro que van a tener en este primer semestre ¿sí? y que quizás no sea fácil porque aprender a leer y escribir no es fácil pero pero placentero sí, exacto no es sólo doloroso sino placentero ¿cierto? nos tiene acá nosotros y esperamos que ustedes también los tenga durante más tiempo cercanos a este campo no sé si tengan alguna inquietud hasta el momento sobre esto que les hemos contado del programa gracias yo ya he tenido la oportunidad de estudiar en ese proceso que hago aquí acá entonces pues me animé por la parte del programa porque desde hace rato que se estaba pidiendo una profesionalización de la universidad para reconocer también como dar un nivel mayor al campo docente pero hay algo que me ronda que es algo de lo personal que es por ejemplo el haber ya cruzado espacios académicos como historias de las prácticas teagóricas en Colombia todo este tipo de espacios académicos que pues ya saqué el empalmino de todo lo que había visto y todo eso y pues obviamente es enriquecedor ver los espacios pero quisiera tener la oportunidad de tomar otros espacios y de poder seguir adelantando el proceso de formación así pero tengo entendido que no se me ha ido los espacios en la carrera todavía los espacios que se están o sea como tal no están aportados solamente están plasmados hasta una carrera entonces como podremos preguntarlo porque desde que se estaba hablando en semestres anteriores de la acreditación y el propio Noguera que no tuve la oportunidad de estar pues dialogando nos planteaba que los que estábamos en el programa de funciones de la psicología y pedagogía podríamos optar por este espacio académico y lograr finalizar satisfactoriamente nuestro proceso de formación pero entonces me sigue sufriendo la misma inquietud como voy a hacer yo para poder seguir avanzando si digamos no puedo escribir más programas o más cosas y tampoco quisiera o sea frente a que es importante si es importante ver las electivas no quisiera solamente que fueran las electivas como tomar un relleno para suplir los créditos que necesito sino también algo que me aporte integralmente en mi proceso de formación y la segunda inquietud que quería plantear era la de las salidas de campo yo veo que muchas licenciaturas comunidades sociales que la biología tienen salidas de campo obviamente son propias de su de sus cuáles también pero la licenciatura en psicología y pedagogía nosotros no habíamos nada en los 4 o 5 semestres que yo estuve cursando fuimos una vez al liceo Miguel de la salida como trabajador y de resto y a mi me parece que es algo fundamental dentro del proceso pedagógico si bien obviamente uno necesita unas herramientas unas bases para unas prácticas como tal también necesitamos ese acercamiento a la comunidad educativa y a otros espacios académicos no solamente dentro de la ciudad sino en lo rural frente a tu primera inquietud pues es digamos un caso particular y en ese caso se usan las figuras que están establecidas en la universidad figuras como la homologación ¿cierto? pero que tú sabes que hay que hacer un proceso y está digamos hay unos tiempos y está regulado en la universidad y que la homologación se hace previo estudio de una serie de condiciones para valorar si un espacio académico puede ser o no homologado eso por un lado y por el otro como te das cuenta hay muchos escenarios algunos espacios académicos que no están digamos no tienen un par un homólogo entre psicología y pedagogía y pedagogía en esa perspectiva son espacios académicos que no son homologables y que ahí sí tenemos que esperar a que la oferta formativa se produzca hay dos o tres figuras que en la universidad podemos usar y que ya mirando puntualmente tu caso se exploran se hace un estudio de caso para mirar las posibilidades de homologación y las otras estrategias que se pueden usar y en términos de las salidas de campo pues las salidas de campo son una propuesta formativa que está vinculada a los espacios académicos que semestralmente se hace es decir las propuestas de salidas de campo semestralmente se tienen que presentar y que como ustedes se dieron cuenta en las modalidades que manejamos pues varían y quizás hay espacios académicos donde se preste más esa posibilidad como un curso abierto donde la relación entre ciudad y educación tenga lugar y donde nos interese conocer espacios de la ciudad educativos distintos donde nos interese aproximarnos a los procesos educativos de esos escenarios pero quizás hay otros espacios académicos donde pues no tiene lugar una salida de campo o donde pues se trata de una aproximación a un espacio profesional o un espacio educativo específico o un concepto o temática que pues no implica no requiere tanto esa estrategia de la salida de campo entonces pues eso digamos hace parte también de la trayectoria y de la propuesta formativa que se vaya configurando no es por decreto que tengamos que hacer salidas de campo sino que que tanto esos escenarios tienen una relación con la propuesta formativa y como te decía pues no en todos los espacios académicos están vinculados a no sé si tengan alguna otra inquietud sí buenos días sé que te voy a faltar dos o tres meses para para comentar la materia o para ver esta área que es la parte práctica mi pregunta está más enlazada es cuando se habla de práctica nosotros como estudiantes buscamos el lugar el espacio en el cual se va a dar la investigación o la universidad como tal se tiene la alianza en donde yo vaya a atacar y me interesa digamos el término de que se haya una correlación con la universidad de Antioquia puesto que pues hay un lugar de espacio de educación no formal bien amplio allá que se ataca tanto en la parte institucional como en la parte privada que digamos es parque escolar y demás junto con lo que se da acá también en Bogotá entonces pues no sé si de pronto se tenga claro si la universidad tiene pronto esa alianza o tiene esa estrategia de pronto verlas a nuestros estudiantes en la práctica el tercer o cuarto semestre pues esa curiosidad bueno lo que estamos diseñando son distintas estrategias para desarrollar la práctica profesional ¿sí? y eso significa vinculación con instituciones de distinto orden convenios institucionales por ejemplo explorar la estrategia de una pasantía ¿sí? que tiene una naturaleza distinta quizás a a un a otro tipo de práctica o algo que se denomina los contratos de aprendizaje ¿sí? eso es lo que digamos lo que estamos pensando es tener una oferta como en distintas modalidades en las cual es la práctica profesional pueda tener lugar ¿sí? cuando estén un poco más avanzado concretados esos convenios institucionales esos convenios académicos quizás podamos conversar un poco más de qué se trata pero por ahora les puedo adelantar que lo que estamos explorando son distintos escenarios uno como ustedes ven lo que hemos pensado es que el campo profesional pues implica por ejemplo posibilidad de trabajo en museos o en instituciones estatales secretarías de integración social secretarías de educación pero que también se requiere un profesional de esta naturaleza en el sector salud ¿sí? en hospitales se requiere un profesional que sepa educación por ejemplo con niños que llevan mucho tiempo internados que en las cárceles hay propuestas educativas que obviamente en la escuela se requiere un profesional que siga asumiendo muchas labores profesionales eso significa distintos escenarios de práctica profesional o incluso empresas ¿sí? eso quiere decir distintos escenarios pero además modalidades de vinculación a esos escenarios pero eso también implica convenios institucionales ¿sí? entonces todavía no te podría decir son estos escenarios pueden explorarse esos escenarios como el que tú planteas de Explora que pueden ser por supuesto agenciados desde la universidad ¿sí? inicialmente porque tienen que operar bajo convenios institucionales ¿sí? pero que estamos digamos diseñando esa oferta en términos de la práctica profesional y que hemos pensado en esos distintas en esa diversidad de escenarios y en esa posibilidad de desarrollar la práctica profesional a través de esas de una diversidad de modalidades también entonces a medida que vayamos avanzando en esta propuesta pues ya les contaremos de qué se trata y cuando llegue el momento también pues de dar inicio a este proceso pues también ustedes tendrán quizá la posibilidad de optar por algunas de estas modalidades o buscar nuevos escenarios también donde se puedan desarrollar contratos profesionales ¿listo? ¿hay alguna otra inquietud? ok entonces vamos a pasar a el último momento de este encuentro que tiene que ver con el registro de asignaturas el pre-registro de asignaturas ¿de qué se trata este ejercicio? vamos a tener este semestre seis espacios académicos ¿sí? tres directamente vinculados o coordinados liderados desde el programa historia de la educación y la pedagogía uno filosofía de la educación y la pedagogía uno y psicología educativa uno inglés uno que vamos a tener un docente de la facultad de humanidades competencias comunicativas y habilidades del teatro que va a ser desde la facultad de artes sí esta es obligatoria o sea estas son los espacios académicos obligatorios este espacio está vinculado al componente de núcleo común ¿sí? obviamente no se trata de una formación como para un licenciado en artes escénicas se trata de una aproximación al arte y como ustedes se dan cuenta como lo decía el profesor John Henry ser un pedagogo también implica ponerse en escena y la puesta en escena por supuesto que no es la misma de un actor pero casi ¿cierto? tenemos que dominar digamos trabajar manejo de la voz un manejo del cuerpo ¿sí? y nos parece bien que ustedes se aproximen a una a un grupo a una trayectoria a una tradición de trabajo como es la del teatro no se van a formar como artistas en este espacio ¿sí? no van a tener que diseñar un personaje y hacer una obra de teatro pero sí bueno si no sabemos pero sí aproximarse a unas habilidades y unas competencias comunicativas desde el teatro ¿bien? este espacio es obligatorio ¿sí? a ver este programa es un programa diurno ¿sí? que no es digamos no hay unas jornadas sin embargo ustedes están ya organizados como por un grupo grupo uno que es en la jornada de la mañana digamos o espacios académicos en la mañana y el grupo dos que está en la tarde pero ustedes ven este grupo este espacio académico que hace parte del núcleo común que es el de competencias comunicativas y habilidades desde el teatro que tiene tres horarios es decir que los dos grupos se van a dividir en tres por el tipo de trabajo que van a hacer en ese espacio académico se requiere un menor número de estudiantes pero además en general van a cursar el espacio académico en horario contrario al de los otros espacios académicos porque hay algunos cruces que es imposible que fue imposible de saldar en esa perspectiva si usted es del grupo uno quizás va a tener que cursar competencias comunicativas y habilidades desde el teatro el miércoles en la tarde ¿de acuerdo? ¿por qué? porque el grupo de la tarde el miércoles en la tarde tiene clase entonces ese grupo tiene que cursar en la mañana los seminarios de teatro ¿bien? por otro lado están las electivas que oferta la universidad ya les enviamos los horarios los nombres y los códigos de las electivas ustedes tienen que cursar o sea tienen que cursar la electiva lo que es electivo es cuál ¿de acuerdo? entonces este es el primer en este primer semestre vamos a hacer este proceso en vivo y en directo pero del segundo en adelante ustedes van a hacer su proceso de inscripción virtual ¿de acuerdo? aquí están los códigos para el grupo número uno los códigos los nombres del grupo y el nombre de la materia con el horario ¿si? para el grupo uno y grupo dos la única diferencia que va a haber es en la inscripción del espacio académico vinculado a teatro ¿si? porque ahí hay una distribución distinta y el espacio académico electivo por el cual ustedes hayan optado yo les voy a presentar a Sandra Villalba que es una persona muy importante para ustedes y para nosotros para nosotros es muy importante para ustedes con certeza también va a ser fundamental ella nos apoya en todos los procesos académico administrativos digamos la secretaria del programa en este momento está también vinculada a la licenciatura en psicología y pedagogía entonces vamos a tener que compartir sus tiempos y tareas y nos va a explicar un poco más en qué consiste este proceso de registro yo voy a dejar acá los códigos los horarios y los nombres de los espacios académicos ustedes ya tienen claro a qué grupo están vinculados lo único que no tienen claro de esta información es el grupo de teatro el cual están vinculados de resto ya saben cuál es el 1 cuál es el grupo 2 qué significa que si yo soy del grupo 1 pues tengo un código de la materia y tengo que poner grupo 1 y en caso contrario grupo 2 la única excepción son los tres grupos de teatro en la información que les remitimos también están los códigos de las electivas de acuerdo entonces si usted ya eligió la electiva tenga en cuenta los horarios por la consideración que les hice tengan en cuenta sólo esos horarios que no se les vaya a cruzar y no tengamos inconvenientes de ese orden que no se les vaya y no se les vaya